Este es algo pequeño para que tomemos conciencia Todo esto está dañando al mundo Sobre todo a nosotros La venida de Cristo está muy cerca El mundo se está acabando, la vida es peligrando Otro niño murió ayer con países bombardeando Guerras y crimen, narcotráfico olvida El cáncer está arrasando con casi toda la vida Es una señal, Dios nos está castigando Por eso poco a poco el mundo se está acabando ¿Qué es eso que ellos dicen? Que sanan su enfermedad, orándole a los santos Ellos no se moverán, fasos profetas Sobre todo religiones, ahora todo es santo Están perdiendo a las naciones, países en guerra Un muro que los aparta, que esperan que pasara Si Dios dijo desde antes, guerras habrán Las cosas destruirán, terremotos Maremoto, tiniebla, huracán En África de hambre, se están muriendo La escasez de agua, la gente está destruyendo Si da ganas de llorar, solo pensar como están Pero es nuestra culpa, no oramos sin cesar Dios es bueno, pero es fuego consumidor Todos merecemos lo peor, si lo peor Padre perdónalo, que no saben lo que hace Su castigo tú lo tienes, ya has servido desde antes Recuerda a Sodoma y Gomorra Si pasara con nosotros, si no cambiamos ahora El apocalipsis, va de letra en letra Jesús lo dejó escrito, habrán hambre y más guerra Salvemos a este mundo, antes que ya sea tarde Dios humano poderoso extenderá y ya será tarde Un mensaje, desde arriba pa' nosotros No esperes que Dios venga, ruegale poco a poco Roguemos para los buenos y también para los malos Dios toma eso en cuenta, mi hermana o mi hermano Tenemos que ser activos en las palabras de Dios Salvemos a este mundo, antes que se está yendo Oh, elito Flopra King Productions Un corto mensaje Pero del de arriba pa' nosotros Recíbelo y ponlo en práctica